Muy buenos días, les habla Gerardo Otero, profesor de estudios internacionales en Sam Fraser University en Vancouver, Canadá. Voy a compartir mi pantalla como un suplemento para mi presentación. Empiezo con mostrarles esa portada de mi último libro que se publicó en 2018 por parte de la University of Texas Press. Este es el esbozo de lo que voy a hablar, una introducción, definiciones, datos, bastantes datos los voy a presentar y por último cuáles serían los desafíos para la 4T, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces como introducción pues nada más tomar en cuenta de que el vuelco neoliberal se da a partir de 1986, es la fecha en que, otros se podrían decir que en 1982 cuando entra Miguel de la Madrid, yo pongo esta fecha porque fue cuando México ingresó al GAT, al Acuerdo General sobre Tarifas y Aranceles. Entonces ahí eso privilegió la apertura comercial que empieza en el aspecto agrícola, sobre todo en 1988-89 cuando ya Carlos Salinas de Gortari estaba en la presidencia. Entonces se transita de la autosuficiencia alimentaria que tenía México en prácticamente todos los productos a la dependencia al grado de que ahora pues México importa como un 63-64% de sus productos básicos alimentarios. Y no es casualidad de que México es de los países que tienen una de las mayores incidencias de obesidad. Entonces la esperanza que tiene México ahorita, sobre todo ya cuando se supere la pandemia, es que el gobierno de la 4T promete recuperar tanto la soberanía alimentaria como la laboral. ¿Qué querría decir esto de la soberanía laboral? Bueno, resulta que si las comunidades rurales se están desmoronando, pues hay mucha gente que ya no puede subsistir en el campo, se van a buscar trabajo a las ciudades o muchos de ellos se van a los Estados Unidos o a Canadá. Entonces soberanía laboral sería cuando un país es capaz de ofrecer trabajos dignos para una gran mayoría de la población. Yo creo que México en este sentido no sólo perdió su soberanía alimentaria, sino también su soberanía laboral. Entonces, algunas definiciones básicas. Seguridad alimentaria fue un concepto que empezó a manejarse en 1974 en un artículo por ahí en mi portal sobre la economía política de la seguridad alimentaria. Lo fundamental de este concepto era que estaba tratando de contrarrestar los ímpetus autarquistas que pedían la autosuficiencia alimentaria y ahora se trataba de cambiar todo el paradigma hacia una seguridad alimentaria que pudiera lograrse con base en el comercio internacional, a través de las importaciones, por ejemplo, o inclusive a través de la ayuda humanitaria de los países. Una parte fundamental de por qué se promovía esto era porque los Estados Unidos, como ha sido el caso desde los años 40, pues tenían grandes excedentes que exportar. Entonces había que abrir mercados. Autosuficiencia alimentaria significa que cada país no tiene que importar mucho y, sin embargo, esto puede estar basado también en las agroempresas multinacionales o las agroempresas capitalistas residentes en cada país. Soberanía alimentaria tendría un significado bastante peculiar en el sentido de que esa soberanía alimentaria estaría a cargo del campesinado, quien produciría bajo métodos agroecológicos. Entonces, por soberanía alimentaria aquí creo que podríamos entender que se dé a varias escalas. La escala de las unidades familiares campesinas, la de las regiones y la del país en su conjunto. Entonces, la dieta neoliberal, que voy a abundar un poco más en eso enseguida, está basada sobre todo en carnes, o sea, un movimiento hacia la carnificación de la dieta y alimentos densos en calorías. Entonces, aquí les estoy presumiendo la portada de mi libro anterior, del 2014, en donde, por cierto, Gilberto Boites es coautor de un capítulo por ahí, también Francisco Martínez. Entonces, aquí pregunto, ¿qué es la dieta neoliberal? Bueno, miren, es la versión globalizada de lo que también se ha llamado la dieta industrial. Surgió, como lo mencioné, en los Estados Unidos en los años 40, densa en calorías y ultraprocesada. Aquí quiero aclarar que esta densidad de las calorías, o sea, hay otros, hay que distinguir por lo menos dos tipos de densidad calórica. Una sería la de alimentos tipo las nueces, los pistachos, que son densos en energía y en grasas que son benéficas, de hecho, para el cuerpo humano. Pero hay las nuevas calorías, son las que no van acompañadas de nutrientes. En el sentido, digo yo, que no todas las calorías están hechas iguales, sobre todo porque no todas van acompañadas de esos elementos nutritivos. La dieta neoliberal tiene dos componentes generales. Los básicos, que serían los principales, que componen lo que se llaman los bienes salariales. Es decir, en lo que una parte sustancial de los salarios se gasta. Se gasta para alimentarse, para reproducirse. Pero también están los bienes de lujo. Podríamos decir que, en general, las carnes son productos de lujo, aunque las carnes mismas están diversificadas, por ejemplo, entre los cortes finos y la carne de hamburguesa. Ahora, el pollo, diría yo, que es la carne neoliberal, en el sentido de que es la más accesible económicamente. Otros productos de lujo serían, por ejemplo, las frutas y verduras, que se han estado encareciendo. Entonces, no hay ningún prejuicio, en particular, respecto a qué tan nutritivos o no nutritivos son esta designación de básicos y de lujo. Puede haber básicos muy nutritivos y otros, pues, de plano nocivos para la salud. Lo mismo con los de lujo. Entonces, estas designaciones se refieren, básicamente, al acceso mayor o menor, acceso económico. Y una característica de la dieta neoliberal, todos básicos y de lujo, es que es muy intensa en el uso de energías fósiles. Entonces, ¿consecuencias para quién? Definitivamente para las clases trabajadoras, en particular, el aspecto básico o los componentes básicos de esa dieta, son las más expuestas a la dieta neoliberal. Para el 2014, resulta que el 58% del consumo calórico consistía en alimentos procesados en la Ciudad de México, mientras que en China era del 30%. El régimen alimentario neoliberal y su dieta, este es, digamos, el marco teórico en el que ubico mi entendimiento de la dieta. Creo que cada régimen alimentario tiene una dieta correspondiente. Yo he propuesto alguna teorización sobre el tercer régimen alimentario. Estos régimenes vienen, pues, desde 1870, que empieza a globalizarse la división del trabajo en la producción de alimentos. Y lo que destaco yo del régimen alimentario neoliberal, que empieza en los años 80, es que tiene cuatro elementos dinámicos o factores dinámicos, digamos, ¿no? El Estado, las agroempresas multinacionales, la biotecnología como tecnología fundamental, sobre todo para la producción de soya y maíz, y los supermercados como agentes que acaparan y distribuyen esta nueva dieta, ¿no? La soya y el maíz son muy importantes, sobre todo para la alimentación del ganado, pero también para la producción, en el caso del maíz, de elementos o alimentos muy densos en energía, que contienen jarabe de maíz de alta fructosa, que por cierto también es un producto de la biotecnología, que salió por ahí en 1978. De hecho, yo lo ubicaría como uno de los primeros productos de la biotecnología. Bueno, pasemos a los datos. Todos los datos los he bajado yo de la FAO y de FRED, que es Federal Reserve on Economic Data. La FAO, pues, es la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas. Esto es de la FAO y nos dice cómo ha evolucionado la población urbana y rural de México. Tenemos que de una población de aproximadamente 60 millones en 1990 urbana y unos 25 millones rurales, pues, brincamos a más de 100 millones y más o menos los mismos 25 millones en el campo. Entonces, México se ha urbanizado tremendamente, poco más del 80% de la población ya es urbana. O sea que, como aquí la cantidad absoluta se mantuvo, pues, ya en términos relativos, ya México tiene como más del 80% de población urbana. Los datos de desnutrición, fíjense que estos los acabo de bajar ayer. Entonces, me sorprendieron, ¿no? Porque, pues, sí, en términos absolutos, estos son millones de personas. Ha aumentado bastante y son promedios de tres años. Entonces, hasta nueve millones de personas que están desnutridas. Entonces, aquí tenemos dos fenómenos de inseguridad alimentaria. Uno sería este, que denota que hay muchas personas, hay millones de personas que tienen insuficiente acceso a los alimentos. Y esto se ve, pues, aquí también, ¿no? Con personas con inseguridad alimentaria severa, que no necesariamente desnutridas. Entonces, la parte desnutrida sería un subconjunto de estas personas con severa inseguridad alimentaria que llega a casi 15 millones de personas. La otra parte de la inseguridad alimentaria, diría yo, que proviene ya no tanto de la cantidad en el acceso a los alimentos, sino de la calidad, ¿no? Y aquí es donde entra, pues, esa densidad calórica de la dieta neoliberal que yo la veo como uno de los factores claves en el aumento de la incidencia porcentual, en este caso, de la obesidad. México aumentó en el año 2000 de menos de 21 millones, perdón, menos de 21% de la población a casi 29% con obesidad, que se define como gente que tiene un índice de masa corporal mayor de 30. No me voy a meter en esa definición, supongo que eso más o menos está sabido. Miren, aquí tenemos un mapa en el que lo que quiero destacar es cómo evolucionó el sobrepeso. No es obesidad, sino sobrepeso. Bueno, la obesidad está en términos de los colores, ¿no? Pero el sobrepeso, cómo aumentó porcentualmente de 1980 al 2008. Entonces, lo que quiero destacar son los números amarillos aquí, dentro de los cuadritos amarillos, que México fue el país que tuvo la más alta tasa de crecimiento en el sobrepeso. Bueno, pasamos ahora a datos económicos generales para, en este caso, sobre el Producto Interno Bruto de los tres países del Telecam, del Tratado de Libre de Comercio de América Latina, ahora llamado TEMEC. Entonces, una de las grandes preguntas que se hacían a principios de los 90 es qué va a pasar ahora que se están mezclando dos países desarrollados con uno en desarrollo, por decirlo eufemísticamente, ¿no? ¿Será que los tres países van a converger hacia arriba, hacia niveles de Estados Unidos? ¿O será que México se va a jalar a Estados Unidos y a Canadá hacia abajo? Pues no, lo que pasó aquí, en términos reales, es que Canadá y Estados Unidos siguieron en una tendencia más o menos convergente en la que Estados Unidos tiene un poco mayor PIB per cápita que Canadá y México está estancado en el fondo, ¿no? De hecho, aquí, fíjense, si comparamos los datos de 1970 al 94, pues ahí creció más el PIB que después del 94. Entonces, México, en estos términos, por lo menos, estaba mejor antes que después del Tratado. Ahora, estos son datos muy gruesos, muy promedio, digamos, para toda la población, pero dadas las desigualdades, tenemos que desglosar cómo se divide el PIB. Y aquí lo que tenemos es la porción laboral del PIB. El complemento de esto sería lo que ingresa el capital. Entonces, aquí tenemos que, y esto es de Federal Reserve Economic Data, que son los datos oficiales de los Estados Unidos, que no se empezaron a interesar en México hasta 1994. Entonces, aquí lo que yo veo muy dramático es que México, o los trabajadores mexicanos, empezaron obteniendo una porción del PIB más alta que en el resto del periodo. Otra cosa a destacar aquí es que los trabajadores canadienses siempre han detentado una mayor porción del PIB que los estadounidenses. Sin embargo, hay que recordar que en Estados Unidos se produce un poco más. Entonces, puede ser que los trabajadores canadienses y americanos ganen alrededor de lo mismo, pero, pues, en Canadá se tiene un mayor estado benefactor, etcétera, que en ese contexto, pues, se hará más. Vemos aquí unas pequeñas subidas, y esto es en la época de Clinton. Me parece, ¿no? No, 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 eso fue antes. Esta fue la subida en la época de Clinton, y la vio también en Estados Unidos, inclusive en México. Luego, esto baja una vez que ingresa, y creo que esto se puede ver mejor en la siguiente gráfica. En esta gráfica lo que hice fue igualar los ingresos de 1994 a 100. Entonces, o sea, de estos ingresos, ahora los estamos convirtiendo a un índice en donde 1994 era 100. Entonces, lo que vemos aquí es cómo evolucionó el ingreso laboral del PIB, o la porción laboral del PIB, y lo que vemos es que en Estados Unidos aumentó, y esto sí es definitivamente la época de Clinton, y el clímax fue en el 2001, también para México. ¿Qué es lo que pasó en el 2001? Que ahí entra China a la Organización Mundial del Comercio. Entonces, imagínense cómo impactó eso en la oferta laboral dentro de la economía mundial. Para empezar, México en los primeros seis meses, del 2001, perdió 600.000 trabajos de maquiladoras que se fueron a China. Entonces, pues de ahí en delante, México más que nada perdió, o sea, los trabajadores, porción de su ingreso del PIB. Aquí hubo una pequeña subida, luego bajadas, pero nunca se ha logrado ni siquiera lo que se tuvo en el 1994, y lo mismo se puede decir para los canadienses y los americanos. Bueno, pasemos ahora a cuál ha sido el desempeño alimentario de los tres países del Telecán, siempre comparados con esta línea amarilla que va a ser el promedio mundial. En este caso, lo que tenemos son kilocalorías per cápita por día, y siempre Estados Unidos va a ser de color azul, Canadá de color rojo, y México de color verde, igual que lo teníamos en la gráfica anterior. Entonces, miren, yo para mí lo más destacable es que cuando México tuvo el sistema alimentario mexicano a fines de los 70s, y hasta el 81, 82, México no solo sobrepasó en kilocalorías per cápita por día a Canadá, sino que casi llegó a igualar a los Estados Unidos. Y, pues, habría que desglosar esto, ¿no?, a ver cuáles fueron la calidad de las proteínas o de las calorías que se ingerían en esa época, pero el punto principal es que de aquí para real, pues México se estancó en su desempeño kilocalórico alimentario. Ahora bien, ¿cómo es que México se ha hecho más obeso si no está consumiendo ni siquiera lo que consumía en el 1981? Bueno, pues vamos a ver. Aquí lo que tenemos es un desglose, yo diría, de el aspecto cualitativo. Resulta que México inició este largo periodo de datos que tenemos de la FAO, que empieza en 1961, y en este caso llega nada más hasta el 2013. En datos comerciales llegan hasta el 2017 o 2018, pero en estos no. Entonces, fíjense cómo México empieza con casi 75% de las proteínas provenientes de vegetales, o sea, de frutas, verduras, bueno, de verduras sobre todo, frijoles, entonces estamos muy por encima del promedio mundial. Ya para fines del 77, México desciende por debajo del promedio mundial en el consumo de proteínas vegetales. Y fíjense cómo Canadá mejoró su desempeño en calorías vegetales, mientras que Estados Unidos pues mejoró un poquito, pero básicamente medio estancado. Y eso se lo atribuyo a que hay mejor nivel de vida en Canadá que en Estados Unidos. Miren, la contrapartida de esto es desde luego pues que México aumentó su consumo de proteínas animales. Entonces, estas proteínas animales vienen de todo, o sea, de leche, quesos, huevos y, desde luego, carne. Entonces, esta gráfica sobre exportación e importación de frutas y verduras de México la pongo como parte de la explicación. No se los puedo explicar en mucho detalle, pero aquí lo que está clarísimo es que México exporta mucho más de lo que importa en frutas y verduras. Entonces, ¿cuál es la consecuencia en términos de precios de esto? Pues que las frutas y verduras y, de hecho, los alimentos en general se han convertido en los precios más volátiles en México desde el 2007 que se dio la crisis mundial de inflación en los precios alimentarios. Entonces, en conclusión, tenemos que la región del Telecán se puede considerar como un microcosmo del régimen alimentario neoliberal. En México se consumen más cárnicos y alimentos más densos en energía y hay una divergencia clasista en las dietas. Se los podría demostrar con muchos datos que tengo pero no tenemos tiempo. Entonces, nada más les doy esta conclusión de que las clases media, alta y alta están consumiendo más carnes, frutas y verduras y entre paréntesis les pongo vino porque eso no lo he podido estudiar muy bien porque no hay suficientes datos pero es mi hipótesis, mientras que las clases bajas y medias consumen más alimentos densos en energía, posiblemente más pollo y más cerveza. Entonces, la cerveza sería la bebida alcohólica básica y el vino sería la bebida alcohólica de lujo. Entonces, ¿qué piden los movimientos sociales? Bueno, aquí les presumo un cuadro que me pintó mi hijo en 2016 para mi cumpleaños porque sabe por dónde cogeo. Entonces, pues aquí está el moto de uno de los principales movimientos agrarios, sin maíz no hay país y sin frijoles tampoco. Entonces, piden soberanía alimentaria, regeneración del campo, conservación de la biodiversidad, y reducir la desigualdad. Yo creo que reducir la desigualdad es una condición importantísima para que la gente pueda tener un mayor acceso a los alimentos más saludables. También habría que hacer todo lo anterior, creo yo, para que la estructura productiva de la alimentación pueda enfocarse en una producción más saludable. Ahí termino y estaría dispuesto a tomar preguntas. Muchas gracias.